CORE CORE es una banda estadounidense de New Metal, la cual asumiremos que si le diste click a este video es porque ya sabes el resto. Ahora bien, el porta micrófonos del vocalista principal de CORE, más conocido como The Beach o La Perra por su traducción al español, es una buena pizza, una obra de arte, ¿no? Te preguntarás, ¿quién la creó? Bueno, acá vamos. Hablar de La Perra es hablar del recientemente fallecido artista Giger. ¿Quién fue este hombre? Bueno, Hans Rudolf Giger, nacido en Suiza el 5 de febrero de 1940 y fallecido en Zurich el 12 de mayo del 2014. Fue, ya dijimos, un artista más precisamente gráfico y también escultor. Es muy conocido por colaboraciones en el mundo del cine, más específicamente en la serie filmica The Alien. Ahora ya entiendes un poco más la estética del porta micrófonos, ¿no es cierto? Genial, continuemos. Ahora bien, ¿cómo fue la creación, etc, etc, del porta micrófonos? Que mejor que escuchar el relato del mismísimo Giger, ahí va. Ya que dejé de pintar completamente en 1990, y he estado concentrándome sobre todo en esculturas, mis colaboraciones con músicos pareciera ser terminadas hasta que Cor apareció. Me doy cuenta de una banda solo si esta llama la atención o simplemente me envían su música por algún motivo. Primero oí el nombre de Cor y se pusieron en contacto conmigo con la oferta de la creación de un porta micrófono especial para el líder de la banda, Jonathan Davis. La idea fue sugerida por uno de sus amigos que sabía que Jonathan era fanático de mi trabajo. Ya que la música es algo importante para mí y absolutamente como antes puedo trabajar con una banda, o estar de acuerdo en dejarles usar mis viejas pinturas. Primero escuché todos sus CDs. Ese mismo día decidí aceptar el proyecto. Comencé a hacer varios bosquejos, al principio con una forma similar a una planta serpenteante y vértebras surtidas con elementos técnicos. Mientras tanto, mi agente fue a filmar los conciertos de Cor en Nueva York y Finlandia para mostrarme la performance de Jonathan. Ellos me llamaron desde su vestuario y hablé con Jonathan por primera vez. Él me dijo que yo tenía la libertad para diseñar el soporte del micrófono como yo quisiera. Su única preocupación era que esto tenía que ser totalmente funcional y tan móvil como fuese posible. Él también lo quiso hacer biomecánico y muy erótico. Después de ese concierto, Jonathan le dio el soporte de micrófono que estaba usando en ese momento a mi agente. Esto fue muy útil para mí ya que me aseguraba que la escultura tendría la altura exacta y también tener una idea del peso y sentido que quería darle. Mientras tanto, más escuchaba la música de Cor y más miraba sus cintas. Esto me dejaba asombrado por la intensidad y seriedad de estos músicos. En julio del 2000, cuando Cor estaba de gira por Europa, Jonathan y varios de sus miembros del grupo visitaron el museo donde tengo mis esculturas en Gruyere. Y luego vinieron a mi casa. Para ese entonces solo eran un par de bosquejos. No hablamos mucho sobre los diseños. Tal vez Jonathan era demasiado cortés para hacer cualquier crítica. Jonathan es un hombre muy agradable y un cantante bueno y con una música absolutamente única. Después de su visita, seguía haciendo bocetos y se los enviaba por fax. Su opinión siempre fue aprovechada para mí y desde el punto de vista práctico, él es muy bueno viendo los diferentes puntos de mi trabajo. Hablamos de mis dibujos. Con sus críticas constructivas, la figura se hizo más y más delgada. Cuando Jon dio su aprobación, comencé con el primer modelo en arcilla. Luego se las enviamos por correo a Estados Unidos. Durante las semanas siguientes, comenzamos a hacer el segundo modelo, aún más delgado. Guardándolo para la comparación. Solo después fui finalmente muy feliz con la figura. Continuamos añadiendo elementos biomecánicos al portamicrófonos. Lo integramos con balas, tubos y cables. Cuando el modelo de arcilla fue terminado, lo llevamos a la fundición sin esperar la reacción de nadie. Me gustó tanto que solicité un molde en aluminio y se lo envié a Jonathan inmediatamente. Después de probar el prototipo, Jonathan decidió que mi idea original de un soporte equilibrado y de buen peso hacia atrás cuando es volgado, podría hacerse un problema en el funcionamiento en vivo debido a su peso suplementario. Igualmente, él era muy feliz con el portamicrófonos y solo me pidió algunos ajustes menores. Cortar un poco la cabeza tercera para exponer el clip, entonces podría agarrarlo más fácilmente. Después el soporte fue devuelto a Zurich. Hice los cambios y también le hice llegar el segundo soporte para que lo viera. Espero que Jonathan sea capaz de poder trabajar con mi soporte de micrófono con la misma intensidad que antes sin sentirse limitado por ello. Ahora bien gente, lo que acabaron de escuchar fue el relato extraído desde una página de arte desde Estados Unidos. Ahora que ya sabes cómo fue creado este portamicrófonos, que es toda una obra de arte, déjame saber en la caja de comentarios tu opinión de manera respetuosa. Y antes de despedirme no voy a irme sin dar un saludo previo a toda la comunidad Freak Argentina, o sea, los fanáticos de Korn en Argentina. Este es un video tanto para ustedes como para todos los seguidores de Korn. Y bien, hasta aquí el video. Si te gustó, compártelo con tus círculos, dale un me gusta y suscríbete al canal para ver más contenidos como este. Mi nombre es Gustavo Alegre y nos estaremos viendo en otros videos.